Perdóname si llamo No aguantaba las ganas Solo dime que sí, si él está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga No con este amante que tienes a escondidas Trata de simular si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas y prohibidas que digo Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento Que mientras hablo contigo más me caliento Que cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte ¿Para qué regresaste? Si los chicos ya estábamos bien Cuando nos dejaste ¿Por qué no te marchas antes de que ellos lleguen de la escuela? No te creas que al verte aquí ellos van a alegrarse ¿Para qué regresaste? Lloré con ellos, mi bronca olvidé cuando nos abandonaste Aprendí a cocinar a lavar Y antes que se duerman Contarles cuentos en su cama, arrodillarme Y a sus ángeles rezarles Vete mala madre, sabes que eres tú Y ni hablar de la mujer que creía yo Tantos besos y caricias que en ti invertí No sirvieron para nada Vete mala madre, sabes que eres tú Yo ya entiendo sus secretos y sus miedos Y te diremos si te quedas que soñarás Ya somos una familia Como vos para explicarle doctor Zizontal Pequeños Como vos para explicarles que quizás se queden solos con su madre Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como vos para explicarles que quizás no vuelva Este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú serás grande Tú serás grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y me necesitan por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos Y mi mujer Tienes que entender Mis amigos me decían Que de mí tú te reías Que para nada me querías Tonto y sigo eso dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte como serías Vergüenza me dio saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y olí a traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Es el momento Acércate a mí Quiero ver tu cara Hablar de ti Y de mí A veces parece Que tratas de correr A alejarte de mí No sabes fingir Y mírame No me evites más Porque tanta vergüenza Tengo mil razón Que en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Si tú te vas Te llevarás contigo Las ganas que me diste de vivir Y si tú te vas Las noches serán tan largas Que ya no tendré ganas de dormir Y si tú te vas En la cama solamente Tu perfume quedará Me encerraré en mi cuarto A pensar solo en ti Si tú te vas Serás la única culpable Que su amor haga poco y de dolor Si tú te vas Me dejas en compañía Y solamente en manos del alcohol Si tú te vas Ay si tú te vas Si tú te vas Pero te llevarás Contigo un gran remordimiento De no saber amar De tenerle miedo al amor También te llevarás También te llevarás Contigo mi último al viento Porque el beso me darás Es mi última voluntad Antes de morir Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo es interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema Encuentro con una rosa Que no se va a dar Que no se va a dar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa Desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza Para seguir Para seguir Y no encuentro con una rosa 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 Pero solo te quiero preguntar ¿Qué pasa contigo? Dime si estás enamorada Dime si estás enamorada Como soy de ti Porque siento que no hay más nada Y que quieras de mí Y suerte en otra en la mirada Porque este amor Porque este amor que siento Es de verdad Por eso mátame Si no quieres estar conmigo ¡Ay, amor! No puedes ocultar Que lloras tú por él Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruinaste tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender No es bueno para vos Él dice seré de pie Se burla, yo lo sé Te tienes que saber Que él tiene su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplaza en la cama La mujer Que está en su corazón Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Que anda escondida ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! He aprendido de todo Por lo que pasé He caído mil veces Y me levanté Aprendí a valorar A las personas que Están vivas y no amarlas Cuando ya no están He tenido en mis manos He tenido en mis manos Las mujeres que Casi siempre en mi cama Querido que estén He probado de muchas Su boca de miel Y de tantas que tuve Estoy solo otra vez Y me mataste en soledad Pero pensándolo bien Creo que es mejor Seguir solo otra vez Y no tener que pensar En aquellas que amé Porque sé que jamás Y a mí volverá Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa Porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa Ya lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Y mi cuerpo transpirando Y mi pecho agitado Porque después de ti No quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado Andar solo contigo Después de ti No queda nada Gracias por volver No habría podido vivir un día más sin ti Gracias por entender Que soy Ser humano Y tengo errores Por eso te engañé Pena me de ver Tus ojos son llenos de miedo Porque te vuelvo a suceder Ya verás que esta vez Te amaré con el cuerpo La mente y el corazón Y el alma te entregaré Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento Que se hizo un tormento De verte engañado así Tú no te mereces sufrir Mujer divina Ángel del amor Ponme y otra vez Le agradezco a Dios Por tener aquí conmigo A un ser tan divino Que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que yo nunca Podría perdonar Pero verás Esa no sufrirás Porque Me di cuenta Que eres la única Que yo tengo que querer ¡Ay, amor! Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste Y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido Y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar De que es mío Y me lo metiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao Ay, amor ¿Cómo harás para empezar Otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo harás para empezar 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 conmigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará, nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer, en verdad ir sin hablar a hacerlo otra vez? Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? Ay amor Lo llamaron de un hospital, diciéndole que se encuentra mal la mujer Que por muchos años él cuidó, su apellido y su amor le dio, la adoró Al llegar ella se despertó, y con dificultad para hablar, le confesó Porque quiso su vida acabar, él era muy bueno y ella igual lo engañó Era tanto el amor, que le tenía que solamente, lloró y así le habló Yo no soy nadie para condenarte, yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse de tu error No esperaba, no esperaba, no esperaba esas palabras, lo besó por última vez Y ella murió Yo me preocupaba, no soy Dios Yo siempre creía en ti, no permitas que todo mi mundo Se derrumbe en un solo segundo, ten piedad de mí Se me va, la mujer de mi vida, por haberla llenado tanto de heridas Por favor, de hombre a hombre te pido, haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo Oh Jesús, ¿dónde estás? Me preguntaron si podía saludarla, dije que sí, que vino a mí Y con su mirada hacia abajo, con una amiga tomada de la mano Que una carta me entregó, me dijo eso la escribí, pero esa me la dictó Alcé su rostro y le pregunté, por qué sorraba y solo me besó Con sus ojos cerrados mi cara tocó, y me dijo, dé mi carta por favor Quedó en mi boca un gusto tristeza, porque él se me dio cuenta que Ahí no podía ver Cuéntale Si tú ves primero a papá Cómo ha crecido su hijo Cómo ha sabido triunfar Quizás como él soñó Ay, cuéntale Lo mucho que has sufrido Cómo supiste criar Los hijos que él abandonó Hay sin querer Ahí sin querer Y solo encuentro le diré Que desde niño suelvidé Aquellos que tenían papá Y que pudieran abrazar a ese gran señor Que muchas veces maldije A Dios por haberme arrancado Desde muy niño a mi papito Y que mucho sufrí por ese gran señor Cuéntale, si tu ves primero a papá Quiero saber en dónde estás Recuerdo cuando tu cuerpo era solo mío Cuando tus piernas abrían solo para mí Ay, cuando te besaba bajo la cintura Quiero saber en dónde estás ¿Quién será el afortunado que te disfruta? Si aprendiste algo que no te enseñé yo Si en la cama te gastan como lo hacía yo Quiero saber en dónde estás Ese sexo fuerte que me hacía enloquecer Estos besos que de a poco me quemaban la piel Quiero saber en dónde estás Que me hizo que la quiera pero un día se fue Quitó mi gana de volver a estar con otra mujer Me ha contado una amiga tuya Que no la pasas bien Con este payaso que tienes tratando de querer Me confieso que no te has el amor más de una vez Ni debes saber besarte donde voy a saber Me contó que extrañas mis besos y mi forma de amar Mis huecos al apagar las luces queriéndote encontrar Recontraste que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con esa no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Y hoy no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Tramposa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En su boca sigo preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Obligando por mi amor Tramposa Tramposa Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal Y yo sin nadie A quien amar Quizás por eso es que le entro Algo a mi cansado corazón Desde el día en que te encontré Y no volví a ser el de ayer Y eso que aún no te conquisté Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción De amor ¡Ay amor! Iba por una plaza pasando La vi sentada llorando Y me acerqué Le pregunté ¿Qué es? Conté su llanto ¿Qué motivo es que tanto La entristecí yo? Señor yo me enamoré De alguien que no sé cómo es Solo escucho sus canciones Lo veo en la televisión Y en mi carpeta Y en mi carpeta está su nombre Le pregunté Niña ¿Qué edad tienes? Dijo con quince Es suficiente Para amar así Le conté Que yo conozco bien A ese hombre Y no conviene Sufrir así Enojada se paró Me miró Y se sorprendió Que ese hombre era yo El que con una canción Dentro de su corazón Dentro de su corazón Y iba por una plaza Pasando la vi sentada Llorando Y sin saber me acerqué Y se calmó un poquito Cuando le dije Ay amor Con las palmas Dicen Dicen que esa noche Son mentiras Porque creo en el amor Que nunca me quisiste Dicen que el amor Que ya no se quiere Como se ha querido Para mí que son mentiras Para mí que son mentiras Te necesito Con las meses y sanar Como un niño para dormir Que lo abraza su madre Y eres tú La que jamás No entreló La canción La que todo Por todo Por amor Eres tú La que siempre me amó La que nunca En los momentos Más los ratos Se dio Y sé que jamás En otros brazos Estarás Porque te juro Que de mi no No hay ni alquiler Un saludo muy grande Para todos mis santafés Especialmente para un grande Juan Torragio Y la bola del león El día que te encontré Con ti yo me enamoré Mi corazón Mi corazón de amor Con pasión Palpito Tú me dijiste Te quiero Mucho, mucho Te quiero Entonces mi voz de Juanita Mi amor Te entregué Y tú Y tú me has sabido Comprender Mis penas De amor Y es por eso Vida Que tanto te amo Pero mañana me voy Sola, sola Sola, sola quedarás Por tu, tú Tú me olvidarás Juanita 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 Quiero 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 Esas palmas arriba Juanita Bonita Luego Matioli La Bando Mío ¿Y dónde están las palmas? Con estos encantaditos Si la mano del león Sigue Para todo el país Luego Matioli Música Eres la más bella de todas las mujeres Y nada se compara a tu cuerpo y a tu cara Y tú, y yo quiero contigo estar Te amo, te amo, y cada día más Toda la noche, toda la vida, cada día más Tú, que a mí te entregas Y nada se compara a tu cuerpo y a tu cara Y tú, y yo quiero contigo estar Te amo, te amo, y cada día más Toda la noche, toda la vida, hasta el final Para toda la gente de Gordo También es un tema muy lindo, que nos gusta mucho Mucho de amor para todos Luego Matioli A todos ustedes Compartiendo Estos enganchados Estos nuevos temas Que les presenta En esta grabación En ríos Compartiendo junto a todo su público Cerrando Estos enganchados con este gran tema Y el aplauso de todos Y un corte Con estos enganchados ¡Ay, amor! Como un ángel Que dejó el cielo y vino para cuidarme Como un ángel Con su ternura y amor Dejó conquistarse Como un ángel Que cortó sus alas para no volar y quedarse Como un ángel Tan transparente a la hora de hablar y de amarme Como un ángel Me abraza y siento un calor Que no sentí antes Y ha resucitado Un sentimiento que en mí hace tiempo murió Como un ángel Que ha logrado que me muera Si falta un instante Y voy a entregarle Toda mi vida Y prometo nunca hacerle más Ángel ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Como un ángel Tenía una misión en la tierra Para mis penas curarme Tan radiante Hoy en el cielo entre todos Es el más lindo ángel Es el más lindo ángel A ese ángel El alma No se compara Nada ni nadie A ese ángel Que tanto me dio Como un ángel Como un ángel Quisiera tener alas para con ella marcharle Señor, te pido Como un ángel No me dejes en la tierra Con tanta maldad Ángel Como un ángel Que abrazaba y sentía un calor Que entraba hasta el alma No se compara No se compara Nada ni nadie A ese ángel Que tanto me dio Como un ángel Quisiera tener alas para con ella marcharle Señor, te pido No me dejes en la tierra Con tanta maldad Ángel Y te diré Que es lo que siento Acerca de nuestro amor Es tan bonito Quiero saber Si piensas como yo Te miro al cielo Y agradezco Por ser tan bendecido Por tenerte así Tan mía Y ser tan feliz Y tú me haces bien Gracias por ser mi mujer Y si tengo que perderte moriré Y todo lo que lograré Luchando No tendrá valor Y el tiempo que me queda por vivir Te lo entrego a ti Ojalá sean años Para amarte más Igual no me alcanza Necesito una eternidad Música 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 Y tú me haces bien Gracias por ser Gracias por ser mi mujer Gracias por ser mi mujer Y si tengo que perderte moriré Música Y todo lo que lograré Igual no me alcanza Necesito una eternidad Para amarte Para amarte Música Música Yo te di mis besos Música Tú solo las manos Música Yo era puro fuego Música Tú eras agua y hielo Tú era hermoso día Tú Una noche fría Música Yo era hermoso sueño Tú una pesadilla Y lo que no entiendo Y lo que no entiendo Música Como te quería Quizás Eras noche fría Para que en ti me cobijara Quizás Quizás Eras pesadilla Cuando conmigo no estabas Quizás Creían esos labios Cuando decían te quiero Quizás Quizás Eran esas manos Música Que dominaban mi cuerpo Música Eras agua y hielo Música Que apagabas mi fuego Música Música Te di lo más puro Música De mi juventud Música Pero parecía Música Que eso no te importaba Música Y sigo sin entender Música Porque conmigo estabas Quizás Quizás Creían esos labios Creían esos labios Cuando decían te quiero Música Quizás Quizás Eran esas manos Música Que enloquecían mi cuerpo Música Música Eras agua y hielo Música Que apagabas mi fuego Que apagabas mi fuego Música 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 Quizás 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 Gracias.